Shalom, Salam Tanah, Tine y Stilin, bienvenidos a todos, yo soy Alonso. Como Rasteferi, nuestras raíces son hebreas y mantenemos el sábado separado y sagrado. En las escrituras, donde encontraremos inevitablemente la gloria de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que es bueno, que es amado y que es el Shilasi. Son repartidas en porciones que acumulan o completan el año completo. Cada semana se estudian porciones del Viejo Testamento, de los Profetas y del Nuevo Testamento. El sábado, bueno, deja mencionar que este es un intento de utilizar esta tecnología para el bien de la comunidad humana. Ahora, vamos a iniciar lo que vendría siendo una unión en espíritu y en verdad, donde vamos a utilizar el sábado, el día de descanso, para compartir todo lo que hemos sido capaces de recibir, que nos ha entregado el Hijo de Dios, Jesús Cristo, durante la semana y nuestros estudios. Les repito que no, les menciono y les repito que no creo ser instructor, no estoy aquí para ser maestro, no pretendo saberlo todo, solamente esto es para dirigir a todos aquellos que quieran hacer sus voluntades, perdón, esto es para motivar y a todo aquel que gustaría hacer sus voluntades obedientes a buenas influencias y así alcanzar lo que es reconocido como la sabiduría más alta que existe. Entonces, esperemos lograr esa meta. Y ahora, mi español honestamente no es el mejor, pero, y lo menciono porque si alguien gustaría participar en esto, contacta, bueno, comuníquense con nosotros. Ahora, los estudios, bueno, deje mencionar que como de Etiopía acabamos de introducir el año nuevo, entonces, solo quedan cuatro porciones en nuestros estudios semanales. Menciono eso para que uno se den la idea de cuándo iniciaremos los estudios en sí. Entonces, por lo menos cuatro semanas continuaremos subiendo presentaciones donde solamente vamos a compartir lo que hemos podido recibir. La versión que estaremos utilizando va a ser, pues, Reina Valero, versión del año 1909, del 1909. Ya le dimos un repaso a versos claves donde, por lo regular, el mundo trata de ocultar la verdad. Por ejemplo, muchos versos donde aparece Etiopía, en las escrituras más nuevas lo borran, lo completamente lo quitan de las escrituras para borrar el trazo a la verdad. Pero, pero al parecer es una buena, es una buena, un buen escalón para continuar y seguir en el camino, subiendo escalón por escalón y eventualmente llegar al Metz Haftitus, que viene siendo el libro de las siete sellos, ya que estemos, ya que tengamos una buena fundación en la que construyamos en la roca, como Cristo, nuestra fundación, entonces, y luego con tiempo y paciencia y fe, y la voluntad del Todopoderoso, Creador de todo, que es bueno, que nos dé la habilidad de recibir la lengua pura, de la Mareña, la lengua pura, la lengua oficial del reino, de su majestad imperial. Pero eso, eso es en tiempo y con paciencia y fe. Ahora, solo les menciono que no necesariamente tienen que, si quieren seguir con los estudios, no tiene que ser esta versión, pero lo haría más fácil para estar ahí, para estar exacto, bueno, para estar en la misma página, pero no es requerido, no es necesario. Les pido, empiecen sus estudios y yo lo que más me gustaría entregarles a todos, es que yo no les puedo enseñar a nadie, pero sí les puedo mencionar que el poder más grande es uno tomar la iniciativa de ir y descubrir las cosas por sí mismo, es lo único. Hay que borrar ignorancia de este planeta y las cosas mejorarán inevitablemente. Les pido un favor, si pueden, si llegan a mirar este video, compártenlo, distribuyenlo, solo hay que ayuden en ese sentido para, si Dios quiere, ya, Rastefel, podremos establecer una chica comunidad, esperemos grande, pero los números no importan, sino los miembros, es lo único que importa en realidad. Pero sí, sí se puede, sí pueden compartir estos videos para ya estar a la ventaja y que unos empiecen a estudiar las escrituras desde hoy y así cuando pasen estas cuatro semanas estemos más cómodos con las escrituras. Entonces los dejo. Shalom, Rastefel.